El mar A todo esto me llamo Vicente Lorena Y ahora en tormenta te necesito a ti y a él ¿Te da buen embarazo también? ¿Dónde estás? Cuando la mar está quieta, los peces se mueren Porque no tienen con qué alimentarse Pero cuando está en la marea Se asustan